Una pregunta que me hace mucho es, ¿qué es la optimización de MIUI? La verdad yo no me había hecho esta pregunta hasta que me estuvieron preguntando mucho en los comentarios, así que me di a la tarea de investigar un poco a ver qué encontraba. En foros en español y en inglés encontré exactamente la misma información, solamente que traducida de un idioma a otro. Así que fui un poco más allá a investigar en foros chinos a ver qué podía encontrar y no encontré precisamente lo que yo buscaba, pero sí encontré algo de información que me fue útil y que junto con mi experiencia vamos a dar respuesta a esa pregunta. Antes de comenzar, quiero agradecer porque ya llegamos a los mil suscriptores, quería dar esta noticia ante todos ustedes. No lo había hecho porque los videos los estoy grabando el fin de semana, entonces creo que llegamos el domingo de la semana pasada y yo grabo los videos en sábado. Entonces por eso no las había dicho, tampoco se los dije en el video del lunes porque se me olvidó, pero ahora sí, lo digo oficialmente, ya somos más de mil suscriptores, ya somos mil ciento veinte suscriptores, muchas gracias a todos de verdad, el apoyo que recibo es increíble, a ustedes les gustan los videos y bueno, esa es la idea, ayudarlos, que disfruten y que se la pasen bien. Así que gracias a todos y vamos por los dos mil. Dicho esto, vamos a ver qué es la optimización de MIUI. Entonces, ¿qué es la optimización de MIUI? La optimización de MIUI es un mecanismo que se encuentra dentro de las opciones de desarrollador del sistema MIUI. Creo que eso ya todos más o menos lo sabemos, si nos vamos a ajustes adicionales, opciones de desarrollador, nos vamos hasta abajo, vamos a encontrar la famosa optimización de MIUI. Aquí la tenemos y está activada por defecto. Bueno, esta optimización, que ya viene la parte interesante, se encarga de, precisamente, optimizar el sistema del teléfono. ¿Para qué? Para que consuma menos memoria, para optimizar la energía del sistema, la batería, y hacer que en general el sistema sea más fluido. También me encontré que ayuda a eliminar algo del caché del teléfono, toda la basura, los megas que están en el sistema, esta optimización nos ayuda a limpiarla también. También me pareció curioso que encontré que decía que esta optimización también ayuda a proteger al sistema de ciertas amenazas. Esto sí yo no me lo esperaba y me pareció interesante. Ayuda a mejorar el sistema del teléfono de manera muy general y lo de la protección de las amenazas. Aquí viene otro punto muy importante también. Y es que esta optimización de MIUI, digamos que se considera o es un grupo de reglas, configuraciones y ciertas pautas que sigue la capa de personalización de MIUI. Me explico. En otras palabras, estas reglas se encargan de regir al sistema de MIUI. Entonces, significa que cuando nosotros desactivamos la optimización de MIUI, ahora el sistema se rige por las reglas de Android puro. Es decir, como si no estuviera la capa, como si MIUI no existiera. Entonces, lo desactivamos y ahora digamos que es en parte Android puro. Esta sería la razón por la cual cuando nosotros desactivamos la optimización de MIUI, se nos quitan todos los permisos. De hecho, vamos a ver qué es lo que pasa si desactivamos la optimización de MIUI. Nos vamos a ir a Configuración, Ajustes Adicionales, Opciones de Desarrollador y vamos a activarla. Antes de que continúes, te interrumpo muy rápido. Suscríbete, asegúrate que ya lo hayas hecho para que no te pierdas el mejor contenido sobre Xiaomi y MIUI 10 1112. En esencia, son lo mismo. Y ve a seguirme a mi Instagram. Te lo dejo en la descripción para que ahí me vayas a seguir y veas lo que publico. Así como también actives las notificaciones para que no te pierdas de cuándo subo video. Entonces, si ya te suscribiste, creo que podemos seguir. Pensé que se me iba a cortar la grabación, por eso la cancelé mejor y volví a empezar otra. Pero bueno, ya desactivé la optimización de MIUI. Y ahora si salimos al menú principal, ¿qué vemos? Vemos íconos cuadrados. ¿Por qué vemos estos íconos cuadrados? Porque si no mal recuerdo, en Android puro así son los íconos. O al menos en MIUI, lo que hace la capa es darle la forma a los íconos. Entonces, de acuerdo a la definición, si esto fuera Android puro, una vez que quitamos estas reglas que rigen MIUI, pues no puede darle forma a los íconos si nos encontramos con esto. Ahora, algunas otras cosas que pasan cuando desactivas la optimización de MIUI se encuentran, por ejemplo, que se pierden los permisos. Los íconos cambian, como acabamos de ver. Algunas animaciones no se ejecutan del todo bien. Y algunas aplicaciones pueden presentar fallos. Entonces, vamos a entrar a la batería y como podemos ver, no nos deja ni siquiera entrar. En el YouTube Studio sí me deja. Vamos a ver la configuración. Parece que por aquí sí. Vamos a ver si podemos entrar a la batería. De aquí sí. Parece que desde aquí sí podemos entrar. Pero desde aquí no podemos. Digamos que falla el widget de la batería. En el reloj parece que va todo bien por aquí. Veamos la cámara. A ver si nos pide los permisos de nuevo. Y sí, como podemos ver, me vuelve a pedir los permisos. ¿Por qué? Porque originalmente nosotros le dimos permisos a la capa de MIUI. Más no haga Android puro, por decirlo de una manera. Entonces, tenemos que hacer todo esto de nuevo. Vamos a ver si en Instagram pasa lo mismo. Porque puede que no pase. Pero vamos a ver. Cámara. A ver. Pues aquí no pasó. Por suerte, no nos quitó los permisos. Entremos a WhatsApp. Porque aquí sí pasa algo muy interesante. Y es que si ahora yo entro a mis contactos. Me quitó acceso a los contactos. Me quitó los permisos. Entonces, ahora yo le tengo que dar permitir. Para que me vuelva a cargar mis contactos. Veamos si en Facebook ocurre algo. Parece que no. Vamos a ver alguna aplicación nativa. Calculadora. Lo mismo, como les digo. Los permisos. ¿Por qué? Porque le quitamos permisos a MIUI. Y ahora se los tenemos que dar a Android puro. Ahora, mi conclusión. Y otra pregunta muy importante. ¿Debería desactivar la optimización de MIUI? Y mi respuesta es que no. ¿Por qué? Algunos dicen que cuando desactivas la optimización de MIUI. La ahorras más batería. Lo cual no es cierto. Porque cuando nosotros desactivamos la optimización de MIUI. Ahora, la optimización de la batería. Ya no queda en manos de la capa de personalización. Sino que queda en manos de Android puro. Entonces, si nosotros tenemos Android puro. Pero también tenemos esta capa. Puede haber conflictos entre las aplicaciones. Y va a provocar problemas a la hora de optimizar la batería. Entonces, mi consejo es que no lo hagan. Si lo que quieren es ahorrar batería. Tengo un video acerca de eso. Que se los dejo aquí. Para que vayan a verlo. Y otra cosa. La cual no la pude comprobar. Y es que dicen en los foros. Que yo estuve leyendo. Si desactivas la optimización de MIUI. Las actualizaciones vía OTA no te van a llegar. No sé qué tan cierto sea esto. Realmente se me hace raro. Pero tendríamos que ver. Tendría que dejar esto por varios días. Hasta que llegue una actualización. Y comprobar si llega o no llega. Espero haber ayudado a responder. Esta pregunta. Si es así déjame en los comentarios. Si tienes alguna duda. También déjamela en los comentarios. Yo intentaré ayudarte y responderte. Muchas gracias a todos por ver este video. Si llegaste hasta aquí. Dame un like. Suscríbete si eres nuevo. Y ve a ver todo el contenido que tengo sobre MIUI. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!